¡Suscríbete! Yo soy usted, ese que va corazón, se cantando con el corazón Yo soy usted, ese que cuenta las cosas que tiene en una canción Yo soy usted, ese que vive en el cambio de la vida, por no reconocer Yo soy usted, que aunque me vista con ojos, colores Sufrimos dolores por la misma fría Yo soy usted, ese que un día salió desde abajo y dijo cantar Y concedió que arriba, abajo, abajo, es un desigual Y que la mano tendría que banque la vida y que da Yo soy usted, ese que va por las calles contando su forma de ser Y que dejó una mirada de chiquiera Como nunca fue Y que se tenía mi marido, sin ti, yo, con una mujer Por eso mi amigo, no soy como usted Por eso mi amigo, no soy como usted Yo soy como usted, yo soy como usted Yo soy como usted, como usted, como usted Yo soy usted, ese que va corazón, se cantando con el corazón Yo soy como usted, ese que cuenta las cosas que tiene en la canción Yo soy usted, ese que vive en el cambio de la vida, por no reconocer Yo soy usted, yo soy usted, que aunque me vista con ojos, colores Sufrimos dolores por la misma vida Yo soy usted, ese que un día salió desde abajo y dijo cantar Y concedió que arriba, abajo, el hombre es un desigual Y que la mano tendría que banque la vida y que da Yo soy como usted, ese que va corazón, se cantando con el corazón Y que la mano tendría que banque la vida y que da Y que la mano tendría que banque la vida y que da Y que se entregan el cuerpo entero por una mujer Por eso mi amigo, no soy como usted Por eso mi amigo, no soy como usted Por eso mi amigo, no soy como usted Yo soy como usted, como usted, como usted Yo soy como usted, tengo el corazón, se cantando con usted